Hice dos minutos de plancha todos los días y esto es lo que le ocurrió a mi cuerpo. Mucha gente en línea y fuera de línea está alabando hacer planchas todos los días. ¿Ha intentado hacer tablas? Sabemos y entendemos que es difícil, pero hacer planchas durante dos minutos todos los días mejorará su cuerpo. Fuerza del núcleo mejorada. Dos minutos de plancha alta todos los días pueden ayudar a mejorar la fuerza de su núcleo. La plancha se dirige a todos los músculos centrales, incluidos el erector de la columna, el transverso del abdomen, el recto del abdomen, el multifirus lumbar y los oblicuos internos y externos. Estos músculos centrales deben fortalecerse porque ayudarán a respaldar otras funciones corporales, que incluyen Reducir el dolor de espalda, mejorando su equilibrio, flexibilidad y estabilidad, previniendo su riesgo de caídas y lesiones. Según un estudio, se reconoció que la fuerza central podrá proteger la columna vertebral de la generación de fuerza excesiva durante las actividades deportivas. Mejora de la salud y el estado físico en general. La mejora de la salud y el estado físico en general son el resultado de hacer planchas de dos minutos todos los días. Se dirige a varios grupos de músculos, lo que los hace particularmente efectivos para mejorar su estado físico general. La tabla regular se enfoca en los músculos de la espalda y la base. Otros, como la variación de la tabla lateral, se enfocan en los glúteos, las caderas y los músculos abdominales. Mejora el metabolismo. Hacer planchas de dos minutos todos los días también puede acelerar tu metabolismo. Dicho esto, no ocupa un lugar destacado en la lista de ejercicios para estimular el metabolismo. Debes incorporar ejercicios como burpees y montañeros con plancha para un metabolismo mucho más mejorado. A pesar de esto, no se puede negar que la plancha puede mejorar ligeramente su metabolismo. Mejora la postura. La incorporación de una plancha de dos minutos a su rutina diaria le ayudará a mejorar su postura. Muchas personas luchan contra las malas posturas debido a la naturaleza de sus trabajos. Algunos pasan la mayor parte del tiempo detrás del escritorio, lo que afecta la posición de la espalda, los hombros y el cuello. En la mayoría de los casos, muchas personas terminan arqueando la espalda y poniendo nuestros hombros al frente. Mejora la flexibilidad. La flexibilidad es uno de los beneficios que puede obtener al hacer tablas con regularidad. Plancharse durante dos minutos al día expandirá y estirará todos los grupos de músculos posteriores, como los hombros, los homóplatos y la clavícula, mientras que también estirará los isquiotibiales, los arcos de los pies y los dedos de los pies. Con una plancha lateral agregada a su rutina, también puede trabajar en sus músculos oblicuos. Esto le brinda más beneficios cuando extiende demasiado los dedos de los pies, un movimiento que es crucial para soportar el peso de su cuerpo. Mejora la salud mental. Plancharse durante dos minutos al día tiene un efecto específico sobre sus nervios y lo convierte en una excelente manera de mejorar su estado de ánimo general. ¿Cómo hace esto el entablado? La tablazón estirará los grupos de músculos que contribuyen al estrés y la tensión en su cuerpo. Reducir la lesión de la espalda y la columna vertebral. Hacer planchas de dos minutos todos los días le permite desarrollar músculo y, al mismo tiempo, asegurarse de no ejercer demasiada presión sobre la columna vertebral o las caderas. Según el American Council on Exercise, hacer planchas con regularidad no solo reduce significativamente el dolor de espalda. Mejora el equilibrio general. ¿Te suena familiar? Trate de pararse derecho sobre un solo pie y mantenga esa posición todo el tiempo que pueda. Mejora tu equilibrio con planchas laterales de dos minutos y planchas con extensiones todos los días, y podrás potenciar tu rendimiento en todo tipo de actividad deportiva. Mejora el estado de ánimo. Una posición herida te ayudará a sentirte más suerte y exuda confianza, ayudándote en muchas situaciones sociales que siempre son útiles. Música Música Música